El Cristóbal pues le muestra el plato, ¿no? A Diego Montalbán. ¿Y qué creen que encuentren el plato? Ahí se los dejo, ahí se los dejo, chequenlo. Interesante. Se llama granizado caliente, no bondino. Es sofisticado y mantiene ese toque autóctono que le encanta a la gente. ¿Te gustó? Mucho. ¿Y este arete? ¿Cómo llegó a mi paladar un arete? Perdón, papá, no sé cómo llegó eso. No sabes cómo llegó. Yo te voy a decir cómo llegó. Seguro que estabas con una muchacha en la cocina mientras cocinabas. El punto es que tú no puedes darte las de Casanova. Francesca se está a punto de abrir y toda tu atención, toda, tiene que estar ahí, ¿me entiendes? Sí, papá, pero pasa que yo... Pero, 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 pasa que nada. La cocina se respeta. La cocina es sagrada para nosotros. Pero... ¿Te gustó? Así haya sido una maravilla, ese descuido lo arruinó todo. Te pongo la nota más baja. ¡Cero! ¿No te falta algo? No lo entiendo. Mi papá encontró tu arete y a su comida. Ay, disculpe, no me di cuenta. ¿No te diste cuenta? No, me lograste todo. No es mi culpa. Tú no sabes cuál es tu sitio. A mí me hablas con respeto. Tú trabajas para mí. Mi jefa es doña Francesca y mi trabajo no es andar cuidando al pellejo mentiroso como usted. Me da igual lo que pienses. No te necesito. No pensé que sería tan difícil. Hola, amigos. Hoy aprenderemos a barrer. Será determinante a la hora de empujar y jalar. Vean cómo se empuña una escoba. A ver. Suave, pero firme. Suave. Pero firme. ¿Qué estás haciendo? ¿Va riendo un poco? Deja que la servidumbre se encargue de la limpieza que para eso se les paga. Papá, con que limpia un día no pasa nada. Por favor, piensa como un montalbán. ¿Quieres? ¡Julie! ¡Julie! El peor daño que le pueden hacer a los hijos es eso. Que aprendan a limpiar su cuarto, a tender su cama, a lavar su calzón, un calzuncillo, una ducha. Una marguera. Diego Montalbán, escóndete, escóndete, porque yo voy a ir por allá y te voy a enseñar. Te voy a enseñar. Déjalo al chico que barra su porquería. ¿Ya? Si uno no cuida su casa, su cuarto, sus cosas, ¿cómo va a cuidar la ciudad? ¿Cómo va a cuidar un país? ¿Cómo va a cuidar el lugar, el planeta donde vive? ¡Silencio! 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 ¡Silencio!